un video de apoyo ya que la alfalta me ha ayudado un chingo la neta carnales muchísimas muchísimas gracias compa alfalta y a todos ustedes ahorita él está corriendo para king of the web señores vamos a irnos al leaderboard, ahí está el alcapone que ha oído Rosita señores él está, él me ha apoyado un chingo el alfalta ahorita el alcapone también me hizo videos, no quiero que nadie me haga de los youtubers no me haga videos ni nada de eso pero ahorita queremos llegar al segundo lugar estamos por 9, 10, 11, 12, casi por 4 mil, 4 mil, como por 40 mil votos 90, 100, si como por 40 mil votos más o menos él no se bueno con los números pero hay que tratar de llegar al alfalta y llegue al segundo lugar señores la mera verdad se lo merece el compa y este, él está participando ahorita en king of the web él es el que va en tercer lugar, podemos llegar a como se llama, podemos llegar a quedar en segundo lugar él es este carnal de aquí, miren 13 mil votos el día de hoy puede que nos alcance pero ojalá y no pase ojalá y no suceda eso y la mera verdad, la mera verdad bueno ya que estamos aquí vamos a votar pinche tun tun cabrón culero vamos a votarle aquí, voto, voto, votando por el Santa Mirano Ponchito vamos a votarle señores la mera verdad un buen compa ahí voy a votar mis votos ahí está, ahí está y la otra cosa que les quería decir señores es que estoy yo aquí en el king of the web en el gaming king y yo voy en segundo lugar señores el vato de arriba la neta está bien poderoso me voy a chingar mis 10 votos bueno tengo varios porque usé un king master pass me voy a entrar a 10 nomás ahí sepa la mera cuántos tengo me voy a chingar a esos y la mera verdad ahorita vamos a dar aquí al azar a ver no hay algún latino por aquí Emily no, no hay y pues la neta yo yo nada más entré pues para para ver qué se sentía la neta chingado yo como me gustó apoyar a todo mundo al Duxer, al Capone Smokey ahorita está el Poncho también al Town y la mera verdad a ver tú que culera a ver uno más y la chingada su madre y hasta al Coto también señores o sea a ver alguna latinita por aquí no pero vamos a ay mira una no, 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 espérate a ver no hay nada bueno nada bueno, nada bueno ah mira ahí está Martínez cero votos hoy yo te voy a dar los 10 votos del día de hoy mija parece china la cabrona pero ni pedo con tantos pinches votos culera nada votos para ti cabrona la chingada entonces pues si ya señores yo aquí ando poniendo el ponchito el da mirando a mi compa falta 90 señores vamos al fanto si se puede no, no hay que que pedo pinche computador no, no, no no te pongas pendeja entonces la chingada tu madre por eso y este la mera verdad queremos que él quede yo quiero de mi corazón quiero que él quede en segundo lugar y sé que se va a poder señores con el apoyo de ustedes también estuve viendo su blog del día de hoy y este hay una hay una promoción puta de un jocho y una pelo roja pelo roja hay una promoción de un jocho y y una soda y unas papas y podías votar por ponchito altamirano y que gran gesto de esa persona la mera verdad tuvo chido tuvo chido una vez me voy a acabar mis votos conmigo chingues o 10 y 10 pa poncho y yo 10 y 10 hasta otro 10 y y pedo y la mera verdad que gran detalle la mera verdad cuando lo vi dije yo virga y el pinche poncho también va atrás y dijo que pedo cabrón no mames así es que a ver 16 17 18 por favor se les vayan y voten nomás un pequeñito recordatorio no crean que les voy a estar teniendo video diario como antes porque pues para poncho claro que si le voy a estar trayendo su su como se llama su su tweet diario carnal vamos a apoyar aquí pero conmigo la mera verdad esta muy canijo ganar pero lo que queremos es que poncho al falta 90 quede en segundo lugar es lo que vamos a tratar de hacer ahora señora ya se acabaron ya no hay más votos oh sorry no more votes for you esa es la cosa señores por favor vayamos y apoyamos al compa poncho también díganle mandale un tweet cabrón vengo de parte de tuntún que me estuvo chingando no lo estuve chingando pero hice un video apoyando aquí la madre así es señores por favor vayan y voten por ponchito el tamirano y yo estoy en la sección de gaming si me quieren ir a apoyar son agradecidos todos de mera verdad muchísimas muchísimas gracias hoy agarré 3400 votos se los agradezco de corazón señores sin haberles dicho yo nada más que la falta el smoke y los demás ya tuitearon y todo eso el compa del capón muchísimas muchísimas gracias de corazón y pues espero su gran apoyo yo con mi segundo lugar me quedo más que contento soy el pinche el puto de arriba me la pela yo soy el ganador aunque no haya terminado esa madre yo sigo siendo el pinche rey a la verga pa que puto ya la vemos rosa por favor al capone al capone al poncho y su camarada mintuntum ahí estamos participando en keynote de web ahorita señores quién está en vlogs ahorita no hay nadie vlogs 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 pedo pinche que un puto al pedorra pues no hay nadie señores pero ahí estamos señores ahí estamos nosotros yo y ponchito así es que por favor vayan y nos regalan un voto pues a toda madre y hay que llegar al segundo lugar para el compa a ponchito el tamirano así es que ya repetí mucho las cosas y acabo de llegar al trabajo así es que vamos señores a participar a dar su voto diario 20 votos diarios ya saben cuídense mucho su camarada no se despide hasta la próxima bye